Para resolver este límite trigonométrico, lo primero que hacemos es evaluar esta expresión cuando x toma el valor pi medios. Veamos, en el numerador tendremos pi medios menos pi medios, y en el denominador tendremos coseno de pi medios. Resolvemos lo que hay en la parte de arriba, vemos que pi medios menos pi medios es 0, y en la parte de abajo tenemos el coseno de pi medios radianes, que es lo mismo que decir coseno de 90 grados, y eso equivale a 0. 0 sobre 0 constituye una indeterminación, o también lo que se conoce como una forma indeterminada. Quiere decir que esta función no existe o no está definida cuando x toma el valor pi medios. También nos dice esto, que hay que realizar alguna transformación en el límite para ver a qué valor tiende la función cuando x tiende o se aproxima a pi medios. La estrategia que vamos a utilizar en este caso se llama cambio de variable. Vamos a tomar esto que está en el numerador de la expresión y vamos a llamarlo u. Entonces, u será igual a pi medios menos x. Por acá vemos que x tiende a pi medios. Entonces vamos a ver qué le sucede a u cuando ocurre esa tendencia para x. Decimos, si x tiende o se aproxima al valor pi medios, entonces veamos u a cuánto tiende. Si acá reemplazamos el valor pi medios, tenemos pi medios menos pi medios, eso nos da 0. Por lo tanto, decimos que u tiende a 0 cuando x tiende o se aproxima a pi medios. Con esta información, vamos a reconstruir el límite original. Vamos a procurar que nos quede todo en términos de la nueva letra, que es u. Tenemos acá, límite cuando x tiende a pi medios, pero vimos que si x tiende a pi medios, entonces u tiende a 0. Ahora, acá tenemos límite cuando u tiende a 0. En la parte de arriba, tenemos pi medios menos x, pero acá dijimos que eso equivale a u. Y acá tenemos coseno de x, pero no podemos acá escribir x como tal, porque necesitamos que todo esto nos quede en términos de la nueva letra o la nueva variable, que es u. Entonces, de esta igualdad, vamos a despejar x. Inicialmente, x como está restando a este lado, lo pasamos al otro lado a sumar. Tenemos u más x igual a pi medios. Y de allí, ya nos queda más sencillo hacer el despeje de x. Para ello, pasamos u, que está sumando, al otro lado a restar. Entonces, x será igual a pi medios menos u. Y con eso, hacemos acá el cambio. En lugar de x, vamos a escribir pi medios menos u. De esa manera, conseguimos que nuestro límite, que inicialmente estaba en términos de x, ahora nos quede escrito en términos de la nueva variable, que es u. Enseguida, vamos a desarrollar esto que nos quedó en el denominador de la expresión. Para ello, vamos a utilizar la identidad trigonométrica para el coseno de la diferencia de dos ángulos. Esto es igual a coseno de alfa por coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta. Vamos entonces a escribir acá, debajo, lo que tenemos acá en el denominador. Sería coseno de pi medios menos u. Vemos que pi medios actúa como alfa, y la letra u actúa como beta. Entonces, reemplazamos acá. Tendríamos coseno de pi medios por coseno de u, y esto más seno de pi medios por el seno de u. Como vimos ahora, el coseno de pi medios radianes equivale a cero. Recordemos que es el coseno de 90 grados. Y por acá tenemos el seno de pi medios radianes, o sea, el seno de 90 grados, que equivale a uno. Entonces, si por acá tenemos cero por coseno de u, todo esto nos dará cero, y por acá tenemos uno por seno de u, que equivale a seno de u. Por lo tanto, toda esa expresión equivale a seno de u. Y esto lo vamos a sustituir acá en el denominador de la expresión. Tenemos entonces, límite de u sobre el seno de u, cuando u tiende a cero. Ahora, veamos lo siguiente. Si tenemos una fracción a sobre b, elevada al exponente menos n, eso será igual a b sobre a, eso elevado al exponente n. Una propiedad de la potenciación. Si cambiamos n por el valor 1, vemos que en el lado derecho podríamos hacer invisible este exponente. Recordemos que cualquier cantidad elevada al exponente 1 es ella misma. Entonces, podemos quitar este paréntesis y este exponente 1. Entonces, apoyándonos en esta propiedad, podemos cambiar esta fracción por su recíproca o su inversa elevada al exponente menos 1. Tendremos entonces lo siguiente. Límite cuando u tiende a cero de seno de u, todo esto sobre u, y elevado al exponente menos 1. Repetimos, pasamos de aquí a esto que tenemos acá, apoyados en esta propiedad de la potenciación. Ahora, vamos a recordar la siguiente propiedad de los límites. Si tenemos el límite de una función f de u elevada a un número real n, todo esto cuando u tiende a otro número real c, entonces eso será igual al límite de f de u cuando u tiende a c, y todo esto elevado al exponente n. Pues bien, eso podemos aplicar en este caso. Entonces, tendremos el límite de seno de u sobre u, cuando u tiende a cero, y todo esto estará elevado al exponente menos 1. Acá, dentro del paréntesis, tenemos una situación que seguramente ya conocemos. El límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a cero, y que esto está demostrado que x vale a 1. Como se observa, es exactamente lo mismo, solamente que acá tenemos x, y acá tenemos la letra u. Entonces, podemos afirmar que todo este límite de la base equivale a 1, y tendremos 1 elevado al exponente menos 1. Aquí aplicamos otra propiedad de la potenciación. Si tenemos a a la menos n, eso es igual a 1 sobre a a la n. Entonces, vamos a continuar el desarrollo por acá. Eso nos va a quedar 1 sobre 1 a la 1, aplicando esta propiedad de la potenciación. Para terminar, desarrollamos lo que hay en el denominador. 1 elevado al exponente 1 es 1. Arriba tenemos 1. Y finalmente, 1 sobre 1 equivale a 1. Y esa será, entonces, la respuesta para ese límite trigonométrico. 1 elevado al exponente 1 es 1.